Ah, es Setenay. Muy bien. Dije a señora Setenay, ¿ya llegó? Por favor, venga, ¿dónde está? Yo voy para allá, no se preocupe. ¿En qué la puedo ayudar, señora? ¿Se rompió una pierna? Emirhan, ¿se la rompió? Ah, sí, sí. Entiendo, mejorese. No, no importa. De hecho, sí me importa. Pero ni hablar. Cuídese mucho. Oh, ah, 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 ah. Oh, ah, 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 ah. Oh, ah, 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 ah. Yine terledi ellerin. ¿Por qué me llame la vida de mi vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!